Les escucho muy bien, fuerte y claro. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Creo que es la primera vez que desde que arrancamos el ciclo hoy es mejor, este ciclo 2024, ¿sí, no? Sí, 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 primero. Es la primera vez arrancó. Arrancó raro, comienzo con mi participación. Dijimos, vamos a arrancar en mayo, y se nos dio por mayo. Somos como Tinelli, como las estrellas. Claro, vos arrancá cuando quieras, dale, no te preocupes. Siempre va a haber temas para charlar. De paso, acá también lo sumamos a Juan Romero, que además es estudiante de comunicación, porque, bueno, la idea era poder charlar un poco con vos, Maxi, sobre comunicación política. Algo que venimos siguiendo, lo venimos marcando de distintas maneras, con algunas publicaciones y demás, tiene que ver con la comunicación que tiene el gobierno nacional. Bueno, con un personalismo... ¿Hay comunicación? Bueno, eso es lo que te vamos a preguntar a vos para arrancar. ¿Hay comunicación? Sí. Sí, comunicación siempre hay. Digo, si nos ponemos dogmáticos y académicos, uno de los principios de la comunicación es que todo comunica. Eso siempre hay, pero entendí lo que quise decir, vaya, y no la voy a esquivar. Particularmente sí creo que hay, y aunque vamos a generar polémica, porque me gusta, yo creo que la comunicación, lo que están haciendo en materia de comunicación no es malo. De hecho, te diría que hasta es bueno para los fines que ellos tienen. Lo que me parece espantoso son los fines, pero es una apreciación mía. Pero comunicacionalmente son, hasta diría, de manual. De hecho, el tema, cuando hablábamos de este tema en forma previa, una de las cuestiones que me decían es, ¿Será muy exagerado relacionar algunos preceptos de la comunicación política de este estadio del gobierno con el nazismo? ¿Viste? Cuando uno tira el nazismo parece un montón. Yo les decía, no, no es un montón, porque de hecho los primeros estudios de comunicación política vienen, a ver, que hoy utilizamos, vienen de esa época, y yo les traía un ejemplo clásico, digo, lo más clásico de la cuestión teórica, pero en forma simple para poder hablarlo en radio. A ver, dale. Mira, en esa época hay un libro que es parte del canon de la comunicación política, que es un libro de un sociólogo francés que se llama Jean-Marie Domenech, que analiza las políticas comunicacionales del nazismo, y elabora algo muy simple que es una serie de reglas. Dice, mire, debe haber siete reglas a cumplirse para darse en la comunicación política y que sea efectiva, que son las que hizo Webels en su momento, y a partir de la descripción de eso llega. Y les quiero comentar rápidamente esas siete reglas y cómo las vemos aplicadas hoy en las diferentes acciones de comunicación que vemos de parte del gobierno nacional. Dale, a ver. La primera regla es la regla de la coherencia. La propaganda, porque se hablaba de propaganda política, en ese momento, de hecho, el libro más conocido de Domenech se llama así, Propaganda Política, y dice, regla de la coherencia. Debe haber coherencia entre el mensaje y las acciones que se tomen, siempre. Regla número uno, clarísima. Aplicada. Puede no gustarnos, de hecho, a mí no me gusta nada, pero que hay coherencia entre las acciones que se toman y lo que comunican. Vamos a hacer esto. Sí. Y atrás, el hecho, la acción. No es solo el anuncio y que no hay acción. Sí. Después, la segunda regla. Regla de la continuidad. Fíjate que la continuidad dice, la propaganda debe ser constante y mantenida en el tiempo para permanecer en la opinión pública. Hay continuidad todo el tiempo. Fíjate que nos marcan la agenda y estamos todo el tiempo teniendo continuidad sobre determinados temas. Y de una forma, te diré hasta milimétrica, está calculado y está pautado cómo determinados temas deben seguir o deben ir siguiendo la continuidad para mantenerse. Sí. Otra de las reglas, la tercera, la regla de la repetición. Dice, la propaganda debe repetir sus mensajes para que estos sean recordados e internalizados. Pero, fíjate esta, nadie me puede decir que no es descriptivo esto. No. Repite, 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 repite que algo queda. Sí. No hablamos de si es verdad, si no es verdad lo que se dice. Sí, si se están cumpliendo determinadas pautas que están comprobadas, que funcionan, digo, que se originaron teóricamente a partir de los estudios de la comunicación del nazismo. La de la repetición es repetir mucho algo para que dice algo, algo quedará. Más allá de que al repetir sea la casta, son todos vagos, no laburan, o lo que fuere, ¿sí? No estamos hablando del contenido, sino de la forma en la que se está haciendo. Miente, miente, bueno, no. Sí. Bueno, ese es el principio. Sí. Repetir. Miente, miente que algo queda. Por eso, acá digo, analicemos los principios. Repetimos, repetimos, algo va a quedar y va a ser recordado. Sí. La cuarta regla es la de la simplificación. Esta indica que la propaganda debe simplificar los mensajes. Mira, dicho burdamente, cuando lo explico de la forma más torpe posible, digo, que el más tonto de todos los intérpretes lo entienda fácilmente. Por eso vemos mensajes que son, uno diría hasta insultantes para la inteligencia. Claro. Son tan simples, efectivos. Una oración es, son todos corruptos, la culpa es la casta. Este, vuelvo a lo anterior, fíjense que hay una intencionalidad de que el mensaje sea así simple. Si vos después preguntás, bueno, pero para, cuando hablamos de casta, de quién estamos hablando, no importa, la idea es que el mensaje sea así. Claro, claro. Cuando hablamos de curro, ¿de qué hablamos? Claro, claro. Ahora, profe, y corregime en esto, lo que vos planteás son mensajes por ahí emitidos en medios de comunicación tradicionales, o también estás involucrando a las redes sociales, que me parece que fue la clave de esta política comunicacional del gobierno. Claro, lo que pasa es que, sí, esto venía a partir de este análisis, desde lo teórico, durante el nazismo no había redes sociales, tal vez decirlo. Claro, claro, no existía en Twitter. Y esto se articula perfectamente, y te tiro las otras dos y te responde la pregunta. Dale. La de orquestación te va a responder la pregunta, porque lo que propone esta regla es que se orquesten todos los mensajes, ¿para qué? Para que las acciones tengan un impacto efectivo. Y esto lo han hecho muy bien con las redes sociales. Justo el adelanto de tu pregunta, porque los medios tradicionales, hoy, de hecho, cuando dicen no hay pauta en los medios, los medios terminan yendo atrás y levantando lo que dicen las redes sociales, que ellos imponen a partir de pauta propia, que sí hay, a partir de las diferentes empresas de Serimedos, por ejemplo, que articula con un par de medios border, que dicen que son ad honorem, pero sí, le hacen todo el trabajo de articulación para cumplir esta regla en particular, que es la de orquestación. Y las últimas dos, la de unanimidad, así que el mensaje debe ser unánime, y no puede dar lugar a discusión. Y acá, esta era discutida, la discutía con un colega el otro día, decíamos, sí, pero fíjate que todo lo que hacen es polémico. Claro, pero cuando hay alguna voz que habla en contrario, sale a pegar todas las fuerzas del gobierno, declaradas o no, trolls o no, para silenciar a cualquier voz disidente, porque más allá de que el mensaje sea polémico, la idea es ejemplificar y silenciar al que opine diferente, y si no, veamos todas las asociaciones de periodismo como están hoy manifestando que estamos en un momento crítico para la libertad de expresión. Lo hablamos, ayer lo charlamos, esta advertencia que está haciendo Fopea, entre otras, ¿no?, de la cantidad de agresiones a los y las periodistas que preguntan, o ni siquiera que preguntan, que opinan y dan su, porque preguntar no pueden, pero dar su opinión concreta sobre algún tema, bueno, son descalificados, desnostados. Exactamente, fíjate cómo eso termina de cerrar, y te digo la última, ya que comentaba a las 7, para que no nos quedemos suecos, la de renovación, el mensaje debe renovarse todo el tiempo, más allá de que vos quieras transmitir el mismo contenido, debes ir renovándolo, y fíjate si no lo vemos, lo que decíamos ahí antes, redes sociales, salen por acá, salen por allá, vuelven a lo mismo, acusan de una forma, vuelven de la misma, todo el tiempo. Es de manual lo que se hace, insisto, cuando decimos hay o no hay, particularmente, y lo puedo demostrar con teoría detrás, creo que hay y mucha comunicación, y está todo muy planificado. Otra historia es que no nos guste para nada lo que se hace, o para dónde va, pero que hay comunicación, que hay faltas de ética totalmente, que hay cosas que no se deberían hacer, pero totalmente, otra clase, podemos hablar de la ética, la comunicación, pero que se cumplen las reglas del manual y de los manuales más viejos a la perfección. Ahora, Maxi, pregúntate por el mensaje, digamos, ¿a quién apunta? Da la sensación que muchas veces hay un gobierno hablándole a un, en principio, más allá de que le habla todo el mundo, por supuesto, pero enfocando su mensaje con todas estas estrategias que decís vos, y todos estos puntos de manual, a un electorado, sería como su núcleo duro, vamos a decir, que alguna especulación un poco más sociológica habla de, bueno, hay gente que todavía no se revela ante muchas medidas del gobierno, porque siguen esperando que eso prometido cambie. Digo, ¿le sigue hablando, sigue enfocado en este análisis que vos haces, a su núcleo duro? Sí, yo particularmente no creo, por ejemplo, que la comunicación esté directamente enfocada al núcleo duro, ¿sí? ¿Qué entendemos por núcleo duro? Aquellos que lo van a apoyar independientemente de lo que haga. A sus votantes y quiénes están de acuerdo, sí. Claro, por eso, pero en sus votantes, y los que lo llevan a ganar la elección, no está solo su núcleo duro. Hay mucha gente que no estaba muy convencida, pero dicen, bueno, frente a lo que había enfrente, opté por esto, ¿sí? Yo creo que todavía vienen midiendo, pero a la perfección, el trabajo que vienen haciendo, midiendo clima, midiendo aceptación y apoyo en cada mensaje que emiten. Y de hecho, fíjate que hay una particularidad, que es normalmente el dilema comunicacional de cualquier, del paso de la acción de comunicación electoral a la comunicación de gobierno, que es, bueno, ser oposición es fácil, es fácil criticar, es fácil, pero cuando sos gobierno ya tenés que tomar otra postura. Sin embargo, vos fíjate que la estrategia sigue siendo como si fuese en oposición. Hoy vos ves los mensajes, analizás los mensajes que generan, y no es mala, porque le funciona. Es decir, cualquier problema que tirás, la culpa es de otro. Lo de ponerlo emocional por sobre el resto de los mensajes. Eso de poner, sí, hay un malo, hay un mal, la política, la mala política, la casta, llamémosle, que es un intangible y que vemos como un enemigo único. A ese apuntamos. Y lo vienen haciendo casi como si no fueran gobierno. Maxi, pero, bueno, pero esa política comunicacional, ¿cuánto tiempo más te va a durar? Porque digo, me parece que la sociedad y todos han sido prudentes de decir, bueno, a ver, tienen cuatro meses, cinco meses de gobierno, ahora, ¿cuánto más podés extender eso? Digo, ya está, las decisiones ya son tuyas, que pesen sobre tus espaldas y tu responsabilidad. Eso, eso puede, o me parece a mí, que va a ir cambiando también por el propio avance del tiempo y de la gestión. Mira, particularmente, y esto ya como analista de la realidad, creo que tienen una lógica que es entendible al interior de su propio funcionamiento, que es, nosotros no le hicimos caso a nada de lo que decían y nos fue bien. Y esto, nadie puede negarlo a eso, ¿no? Y si rompieron todos los manuales, hicieron lo contrario de lo que se esperaba y le fue bien. ¿Por qué deberíamos hacerle caso ahora a los expertos en comunicación que nos quieren decir que debemos ir por otro lado? Entonces, lo que vienen haciendo es midiendo. ¿Qué es lo que se hace en redes sociales? Cualquier que maneje métricas y analíticas, cuando vas midiendo, largas un mensaje, medís la recepción de ese mensaje. Prueba, preteste y posteste de cada mensaje, lo vienen haciendo en cada acción comunicacional. Y ahí van viendo, y van viendo hasta dónde avanza, hasta dónde retrocede. Obviamente que no lo van a declarar en público. Lo pasó con las universidades. Fíjate que hay un amplio acuerdo y que todos los estudios sobre la percepción de público sobre las universidades es favorable. O sea, no van a tener mayoría ahí en lo inmediato. Y se corren desde lo discursivo y empiezan a tener más cuidado con determinados puntos y avanzan en otros. Yo creo que va a seguir un largo tiempo esta política comunicacional. Estamos charlando con Maxi Brón, que es docente de comunicación de aquí a la UNLAR, hablando sobre la comunicación política del gobierno de Milay. Juan. Te consulto, Maxi, vos lo decías hace un ratito el término troll. También lo quiero relacionar con el término de los famosos bots que se usan en redes sociales. Consultarte, ¿por qué crees que hay tanta presencia de trolls o de bots en defensa del gobierno nacional? Particularmente, digo, separemos el tema ético, que no es menor. Me interesa dejarlo claro. Creo que son lo menos ético que puede existir, que, bueno, genera un montón de problemas. Pero para responder a lo que preguntás, ¿por qué creó? Porque son efectivos. Porque le funcionó así. La diferencia entre troll y bot. Detrás del troll hay una persona. Detrás del bot hay un automatismo. ¿Sí? Bot, de robot. Es un automatismo que lo hacen. ¿Y qué usa este gobierno? ¿Troll o bot? ¿O los dos? Las dos cosas usan. Pero mayoritariamente trolls, ¿sí? Que son verdaderos ejércitos preparados al ataque, que se puede generar trazabilidad de ellos. Vos podés ver cómo un mensaje se genera en un lugar determinado, porque de la misma forma lo hacemos cuando analizamos estas cuestiones con automatismo. Vos podés generar una trazabilidad de un tema y ver cómo un tema se genera acá y van impactando con el cámara de eco para generar un impacto determinado en los mensajes dentro de la sociedad. Y les funciona, porque cada vez leemos menos, porque nos dejamos influenciar por mensajes muy simples, porque apelan a lo emocional, porque nos pegan en las emociones. Entonces, creo que en tanto y en cuanto les sigan funcionando de esta forma, los van a seguir utilizando. Muy cortito, muy cortito, Maxi, porque ya nos apura el tiempo. La relación que tiene Javier Milei con Elon Musk y, bueno, por supuesto, al ser ahora dueño de la plataforma EX y al haber sido también EX, muy cuestionada en el tema de elecciones electorales. ¿Ves algo ahí para leer en ese vínculo? Siempre hay cosas para leer. Mira, les voy a tirar una punta en algo que yo pienso, pero para que cada uno lo responda. A ver, dale. Cuando Elon Musk compra, por eso seguimos mucho qué hacen cada uno de estas compras. Porque detrás de todo esto hay plata. Sí, es la clave de todo. Siempre. Cuando Elon Musk compra Twitter, digo, antes de cambiarle el nombre, hay un hecho que pasó desapercibido, casi o se contó como una anécdota, que es, él se va a un partido de béisbol y tuiteaba cosas y se enoja porque no tenía repercusión en lo que él tuiteaba. Y él estaba subiendo algo y decía, yo quiero que lo vean más. Yo soy el dueño. Es como decir, yo soy el dueño de la red, muéstrenle a todo el mundo. ¿Por qué no tengo más likes? Ese día, ese día, echó a gran cantidad de gente de la que trabajaba en su empresa, renovó su plantilla, otros directamente los echó, parte de este proceso y esta lógica, para marcar esto. Yo decido qué es lo que se, todas las redes lo hacen, ¿no? Que deciden qué es lo que se tiene que ver más y qué es lo que se tiene que ver menos. De hecho, ese es el famoso algoritmo. Sí. Pero normalmente tiene que ver con un montón de variables. Lo que demostró ahí más es que él va a decidir particularmente sobre determinadas personas qué se debe ver más y qué se debe ver menos. Empezó por su caso propio, una cuestión de ego, decir, che, necesito mostrarlo, necesito que muestren el mío. Ahora, ¿alguno de ustedes cree que no está ajustando fino en algunos líderes del mundo con los que va a hacer determinados negocios para que tengan mayor visibilidad? No, por supuesto. Para que cada uno indague y piense sobre eso. Está bueno dejar la pregunta ahí. Maxi Brón, docente de la carrera de comunicación social de acá de la UNLAD. Bueno, y siempre trayéndonos un poco de reflexión sobre lo político y la comunicación, en este caso, del gobierno de Javier Milay. Gracias, Maxi. A ustedes.